La Audiencia Nacional ha absuelto a Iberdrola Generación España y a cuatro de sus directivos del delito relativo al mercado y los consumidores del que les acusaba la Fiscalía por el incremento del precio de la energía a finales de 2013. En la sentencia, el magistrado del Juzgado Central de lo Penal recuerda que el Ministerio Público sostenía que esos directivos relacionados con la gestión de la energía habían participado en idear un sistema que alteró ese precio que pagaban los consumidores. Por su parte, las defensas de los encausados siempre mantuvieron que esa alteración se produjo por el propio sistema de oferta de energía y que no urdieron tal plan. Ahora el juez explica que este departamento de gestión de la energía gozaba de autonomía en la toma de decisiones que afectaban a su competencia, que la misma era conocida y consentida por la compañía y que no estaba sujeta al control del consejero delegado, del jefe del departamento de negociado liberalizado, del que orgánicamente dependía, o del consejo de administración, a los que no daba cuenta de su actuar. Añade que ese departamento aprobó los estudios y las propuestas de diferentes traders y señala que tal y como han corroborado testigos en el plenario, Iberdro la generación, entre el 30 de noviembre al 23 de diciembre de 2013, puso en el mercado toda la energía hidroeléctrica de la que disponía, por lo que no detrajo del mercado esa fuente de energía. El juez además ha recordado que la energía hidroeléctrica es y era el tiempo de los hechos enjuiciados de libre mercado.